La bebida diaria número uno para limpiar los riñones de ácido úrico y oxalatos. El vídeo es sólo para fines educativos. Consulte a su médico antes de probar cualquier remedio natural. Cada día sus riñones filtran 170 litros o aproximadamente un cuarto de galón de sangre para eliminar toxinas como el alcohol, medicamentos y productos de desecho como la urea o la amonia. Si tiene demasiados ácidos úrico u oxálico en el organismo, puede desarrollar cálculos renales, gota o dolor articular. Hay muchas sustancias naturales que pueden reducir estas sustancias. Este vídeo le mostrará una sencilla receta de una bebida que ayuda a limpiar los riñones y a eliminar los ácidos úricos y los oxalatos. Ingredientes de la bebida para limpiar los riñones. 1. Un limón crudo. Exprime el zumo de un limón crudo entero y viértelo en un vaso alto. El ácido cítrico es un potente compuesto del zumo de limón que ayuda a los riñones a disolver los oxalatos y los ácidos úricos aumentando la alcalinidad de la orina. El zumo de limón ayuda a prevenir la formación de cálculos de oxalato cálcico o ácido úrico en los riñones. La vitamina C es otro antioxidante que se encuentra en los limones recién exprimidos y que ayuda a proteger el organismo de la inflamación. Esto incluye el hígado, los riñones y las articulaciones. El zumo de limón da a la bebida un maravilloso y fresco sabor afrutado. 2. Agua. Vierta 500 mL de agua en el vaso. Lo mejor es agua mineral o de manantial. Es esencial que beba agua para diluir la orina y limpiar los riñones. Esto evitará que los ácidos úrico y oxálico se concentren y provoquen la formación de cálculos o cristales en las articulaciones. La deshidratación es común en personas con cálculos renales y gota. Esta bebida le ayudará a mantenerse hidratado durante todo el día. 3. Chanca piedra. Añada 15 gotas de extracto líquido de chanca piedra al vaso. La chanca piedra también se llama rompe piedras y crece en la selva amazónica. Esta hierba se ha utilizado en la medicina tradicional durante siglos para curar y limpiar los riñones. Esta hierba contiene alicina y terpenoides, que rompen los enlaces entre los cristales de calcio y los oxalatos. Disuelve los cálculos renales existentes y evita que se formen nuevos. Las personas que han tenido cálculos renales utilizan esta hierba para evitar que vuelvan a aparecer. Pueden ser muy dolorosos. La chanca piedra también puede evitar que se formen ácidos úricos en las articulaciones o los riñones, lo que puede ser un problema para quienes padecen gota. 4. Citrato de magnesio Añada una cucharadita de citrato de magnesio en polvo a la mezcla. Algunos alimentos, como los cereales, los frutos secos y las espinacas, tienen un alto contenido en oxalatos. Estos oxalatos son absorbidos por los intestinos antes de viajar a los riñones, donde pueden formar cálculos. El citrato de magnesio se une a estos oxalatos e impide que lleguen a los riñones, donde pueden causar problemas. El magnesio favorece la función renal, ya que ayuda a filtrar la sangre y a producir orina, al tiempo que reduce los ácidos úricos y la inflamación. Ingrediente número 5 Citrato de potasio Añada media cucharadita de citrato de potasio en polvo. El potasio protege los riñones contra el daño causado por los altos niveles de azúcar y ayuda a revertir la resistencia a la insulina. Este es uno de los principales contribuyentes a la enfermedad renal. El potasio puede ser beneficioso para quienes han comido mucho azúcar o carbohidratos procesados. El citrato de potasio alcaliniza la orina y reduce el ácido úrico. Esto reduce el riesgo de cálculos renales. Recuerde que los riñones solo pueden luchar para procesar el potasio cuando están gravemente dañados. Este es el caso de la enfermedad renal crónica. Consulte con su médico si padece una enfermedad renal crónica antes de tomar cualquier suplemento mineral. Sexto ingrediente Vinagre de sidra de manzana Añada una cucharada de vinagre de sidra de manzana crudo y sin filtrar. Este líquido se crea fermentando zumo de manzana y manzanas, lo que elimina el azúcar. Se forma entonces ácido acético. El ácido acético reduce la inflamación en el cuerpo y rompe los cálculos renales que están hechos de osalatos de calcio o fosfato de calcio. El vinagre de sidra de manzana tiene propiedades antibacterianas que también pueden ayudar a eliminar las infecciones renales. También es uno de los remedios naturales más eficaces para prevenir el reflujo ácido y la indigestión. Ingrediente 7 Estevia líquida Si lo prefieres, también puedes añadir de 10 a 20 gotas de stevia líquida. La stevia, un edulcorante natural, tiene cero calorías y no afecta al azúcar en sangre. Es el edulcorante perfecto para hacer esta bebida más apetecible y dulce. ¿Cómo preparar mi bebida para limpiar los riñones? Llene un vaso grande con agua. Deje espacio suficiente para el resto de los ingredientes. Se puede exprimir el zumo del limón entero. Evite utilizar zumo embotellado, ya que está pasteurizado y no tendrá la misma calidad. Añada al vaso los citratos de magnesio y potasio, los polvos de chanca piedra y, a continuación, el vinagre de sidra de manzana. Remueve bien los ingredientes con una cuchara o un agitador. Añade gotas de stevia en este punto, al gusto para equilibrar el amargor. Ya está listo para tomar su bebida para limpiar los riñones. Bébela lentamente y con una pajita para que tu cuerpo reciba los nutrientes curativos necesarios para la salud renal. Un vaso al día de la bebida depurativa renal puede ayudar a eliminar el exceso de ácidos úricos y oxalatos, lo que evitará la formación de cálculos y disolverá los ya existentes. Bébalo con regularidad durante 4 a 6 semanas si quiere cosechar los beneficios. Consulte a su médico si está tomando medicamentos o tiene problemas renales. ¿Cómo limpiar y proteger los riñones de otras formas? Por favor, suscríbete a mi canal, dale a me gusta al vídeo y activa todas las notificaciones si te resulta útil. Te mantendré informado de los últimos consejos sobre nutrición y salud. Solo puedo compartir esta valiosa información contigo y con los demás si me apoyas. Limite la cafeína y el alcohol. Limitar el consumo de cafeína y alcohol es una forma eficaz de proteger los riñones. Estas sustancias pueden causar deshidratación, lo que aumenta la concentración de compuestos nocivos como los ácidos oxálico y úrico en el organismo. La deshidratación puede hacer que estos ácidos cristalicen, dando lugar a dolorosos cálculos renales. Evita beber alcohol y limítate a una o dos tazas cada mañana para reducir este riesgo. Ayudarás a tus riñones a funcionar de forma óptima y reducirás la probabilidad de que se formen cálculos. Antioxidantes. También puede contribuir a la salud de sus riñones consumiendo alimentos ricos en antioxidantes. Los fitonutrientes se encuentran en alimentos como la carne de animales alimentados con pasto, la mezcla de bayas y el salmón salvaje. Las verduras crucíferas, como el brécol y la coliflor, también contienen fitonutrientes. Estos antioxidantes desintoxican los riñones y el hígado, reduciendo el estrés oxidativo y favoreciendo el bienestar. Incluya variedad en su dieta para mejorar el filtrado y la eliminación de sustancias nocivas por parte de su organismo. Limite los oxalatos. Debe limitar la ingesta de oxalatos si es propenso a padecer cálculos renales o si tiene antecedentes de ellos. Esto incluye cereales, espinacas, nueces, ruibarbo, batatas, productos integrales y ciertos cereales. Estos alimentos pueden consumirse con moderación para prevenir los cálculos. Considere la posibilidad de añadir a sus comidas una pequeña cantidad de queso ecológico alimentado con pasto. El calcio del queso se une a los oxalatos, impidiendo que se absorban y reduciendo el riesgo de que lleguen a los riñones. Hidrátese para reducir los oxalatos del ácido úrico. Es importante mantenerse hidratado para la salud de los riñones. Beba al menos 2,5 litros al día. La hidratación ayuda a diluir la orina, eliminando los ácidos úricos y los oxalatos. Esto reduce la probabilidad de que estos compuestos cristalicen y formen cálculos. Es especialmente importante para quienes padecen afecciones como gota, cálculos renales o artritis. La ingesta de agua es importante para que los riñones realicen sus funciones de filtrado y promuevan la salud en general. ¿Mis microvegetales? Cultivar microgreens como rúcula, rábano o brotes de brócoli puede hacerse en casa. Puedes cultivar estas verduras densas en nutrientes en el alféizar de tu ventana para añadirlas a las comidas. El sulforafano es un compuesto presente en estas verduras que ayuda a los riñones a eliminar las sustancias nocivas de la sangre. Estos microgreens son una gran manera de aumentar el valor nutricional de los alimentos y apoyar la salud de los riñones. Sin azúcar, reduzca el consumo de azúcares procesados. La fructosa es un azúcar tóxico que puede encontrarse en muchos alimentos y bebidas procesados, incluidos los zumos de frutas, la cerveza y el yogur azucarado. Puede provocar gota y la formación de cálculos de ácido úrico. Opta por la fruta entera en lugar de estos azúcares procesados. Las frutas enteras contienen fibra que ayuda ahí a amortiguar el azúcar y a reducir su impacto en el organismo. ¿Probiótico? Un probiótico de alta calidad puede mejorar la salud de tus riñones. Los probióticos, que contienen al menos 50.000 millones de UFC de lactobacillus, son los mejores. Estas bacterias beneficiosas ayudan a mantener la integridad de la pared intestinal y descomponen los oxalatos y los ácidos úricos antes de que se reabsorban en el torrente sanguíneo. Esto puede ayudar a prevenir el daño renal. Vitamina D Considere la posibilidad de complementar su dosis diaria de vitamina D3 con 10.000 UI. La vitamina D aumenta hasta 20 veces la capacidad del organismo para absorber el calcio de los intestinos. Este calcio se une a los oxalatos y le permite pasar a través de las heces, en lugar de absorberlos. La vitamina D es esencial para la salud renal y el equilibrio mineral general. Estas estrategias pueden mejorar la función renal y su salud en general. Consulte a su médico antes de realizar cambios significativos en su régimen de suplementos o dieta, sobre todo si ya tiene problemas de salud.